Antonio Peña destaca la resonancia mundial, la repercusión económica y la ausencia de incidentes de Alrumbo. La organización de Alrumbo considera que la edición más exitosa deja un impacto de 11 millones de euros de la zona. La periodista Ana Romero presenta su libro final de partida en Chipiona. Picoco, Chicuelo, escenario del segundo torneo playero de ajedrez. El torneo de fútbol 7 Memorial Bachicha concluye con la participación de 130 jugadores. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la sexta edición Alrumbo Fest. Una cita explicó que ha roto esquemas a nivel internacional sin apenas incidentes. En España no existen festivales de la talla de este festival, salvo dos o tres en total. Luego estamos ahora mismo en la élite mundial. Hemos salido en prensa prácticamente en todo el mundo. Por poner una anécdota, Lauren Gil ha sacado en su página web una nota donde destaca el festival Alrumbo y donde destaca la ciudad de Chipiona y Cádiz. El primer edil chipionero ha afirmado que Alrumbo ha permitido que se le dé la posibilidad a muchos jóvenes de acceder a un festival de primer nivel internacional con 150.000 asistentes, en una media de 50.000 cada uno de los tres días de conciertos que han podido disfrutar de más de 60 artistas. A ello ha apuntado hay que sumar la repercusión económica que supone para la zona que puede alcanzar los 11 millones de euros con más de 700 trabajadores y más de 80 empresas proveedoras. Estamos hablando que en momentos de crisis se está más o menos valorando la inversión en este festival del orden de 10 a 11 millones de euros. Estamos hablando que ha habido cerca de 700 trabajadores directos en este festival contratado. Más de 80 empresas que han sido las que han estado proveyendo de medios a el festival y por tanto estamos hablando de un festival que ha tenido una repercusión y que tiene una repercusión económica en nuestro entorno pues bastante considerable. Antonio Peña ha agradecido la labor de las fuerzas y cuerpos del Estado así como empresas de seguridad que han participado en un dispositivo que ha funcionado a la perfección y ha permitido que el evento se haya finalizado prácticamente sin incidentes de relevancia. Estamos hablando de un festival donde en los tres días que ha durado la música en directo en este festival pues no ha habido que lamentar ni una sola intervención por parte de la policía local, por la parte de la Guardia Civil o por las medidas de seguridad que se han prestado. Yo tengo que agradecerle a la Guardia Civil, a la Dirección General de Tráfico, a la Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, a todas las personas de seguridad del mismo festival, a todas las personas que han hecho posible que este festival pues goce de la seguridad que ha gozado. También ha agradecido la paciencia y comprensión de los vecinos de Costa Ballena Chipiona que como en otros eventos como el carnaval o las fiestas de la Virgen de Regla ha soportado las molestias. Aunque en estos momentos marcha a un buen ritmo el plan de limpieza previsto para después de la finalización del evento en el que colabora el Ayuntamiento de Chipiona pero el grueso es asumido por la empresa organizadora, Antonio Peña afirma que se ha tomado nota de la dificultad que ha planteado la limpieza de la playa debido al poco espacio de arena y la imposibilidad de entrar con máquinas a causa de la marea alta. La Organización del Rumbo entiende que el Festival Gaditano se consolida como cita musical indispensable para casi 150.000 jóvenes que vibran al mismo son y bajo el mismo sol durante tres jornadas en estupenda sintonía. La edición más ambiciosa y exitosa de Al Rumbo Fest también ha sido la más ecléctica. Un total de 60 artistas nacionales e internacionales han pasado por los cuatro escenarios del nuevo recinto del Festival. Del show de modelador de Cypress Hill a la elegante sutileza de Lauren Hill. Muchos dirán que los Hill fueron los triunfadores de Al Rumbo Festival 2015 pero no, los auténticos ganadores de esta sexta edición han sido sus asistentes, el público de Al Rumbo, casi 150.000 jóvenes que han verificado el potencial de un evento de dimensiones, resultados y repercusión escasamente habituales en nuestro sur y que han certificado el éxito rotundo de una propuesta cultural, musical y de ocio que no ha parado de crecer año tras año. Un total de 663 trabajadores, más de 80 empresas proveedoras, más de 45.000 asistentes en su primera jornada, 47.000 su segunda y alrededor de 50.000 en la final, lo que resultaría una cifra global de casi 150.000 asistentes. Números a los que habría que sumar las casi 30.000 personas que ya poblaban la zona de descanso el miércoles, día antes de los conciertos. Son cifras destacadas y muy descriptivas de un evento cuyo impacto económico en la zona está valorado entre 10 y 11 millones de euros, tras un año completo de dedicación al festival por parte de la promotora Etni Rocker y más de dos meses de trabajo en el recinto y aledaños. Siempre consciente de su ubicación al Rumbo Festival 2015, ha sido además pionero en iniciar una campaña de acción y concienciación medioambiental. Así ha diseñado y puesto en marcha por la ocasión un proyecto con fines medioambientales al Rumbo Green, dotando a los asistentes de información sobre el entorno natural que acoge el recinto y realizando labores de limpieza, reciclaje y eliminación de residuos en el interior del recinto y en momentos críticos apoyando a las instituciones municipales de limpieza tanto de Chipiona como de Rota. En todo momento el festival ha tomado medidas y enviado personal para estas acciones, encontrándose en contadas ocasiones con problemas fuera de su alcance y de su responsabilidad. Sí que ha sido responsabilidad del festival un cartel ecléctico y repleto de primeras figuras de la música nacional e internacional y donde han brillado con luz propia y radiante los citados Cypress Hills y Lauren Hill, pero también el sonido de Calle 13, Gentleman and the Evolution y Tokyo Spa Paradise Orquesta, las armas de seducción masiva de Juanito Macanday y Caravan Palace, la veteranía sin fisuras de Asian Dab Foundation, Mártires del Compás y Defcon 2, el Flows y Límites de Rapus Clay y The Flow Fanatics, NAC y SFDK, la contagiosa felicidad de Kiko Veneno y el Canijo de Jerez y la invitación a la fiesta constante de DJ Fresh, Dirty Phonics, Steve Aoki y Burakas Home System, entre otros. Son solo algunos de los nombres de una programación aplaudida y coreada por un público entregado de principio a fin. La organización agradece la calurosa acogida a esta sexta edición del Rumbo Festival y destaca que tanto su realización como su éxito es consecuencia de todos y fruto del trabajo en común. Convención y agradecimiento especial a los numerosos asistentes por su colaboración en la separación de residuos, así como el buen trabajo realizado por la seguridad privada y los cuerpos oficiales, gracias al cual el festival transcurrió sin incidencias. El proyecto referente a cuestiones de circulación diseñado junto a la Dirección General de Tráfico ha funcionado perfectamente, logrando así la colocación efectiva de miles de vehículos en los espacios asignados para tal función en las inmediaciones del recinto y facilitando en todo momento la fluidez del tráfico y los accesos al recinto sin congestionar las carreteras en fechas tan señaladas. Aún así, el objetivo principal de los organizadores es mejorar todos los aspectos en cada edición, para lo que necesita sin dudar de un mayor esfuerzo y la indispensable colaboración de las autoridades municipales implicadas. La sexta edición del Rumbo Festival concluye, ha demostrado con éxito que un evento de estas dimensiones, características e impacto, tanto económico como cultural, puede realizarse en un entorno como en el que se ubica, sin incidentes de relevancia. Pero también que los errores técnicos ocurridos necesitan de la suma de voluntades y la cooperación para su solución en futuras ediciones. Un futuro, sin duda, que se prevé de lo más exitoso. La periodista gaditana Ana Romero visitará Chipiona el próximo miércoles 22 de julio para presentar de la mano de Librería Central su bestseller Final de Partida, la crónica de los hechos que llevaron a la abdicación de Juan Carlos I. Será en el Hotel Monterrey Costa, paseo marítimo a las 9 de la noche y se incluye dentro de la programación estival de presentaciones literarias de Librería Central. Desde su publicación a finales de abril, la editorial Esfera de los Libros ha impreso ya ocho ediciones de esta obra, que expone de una manera objetiva y cercana la crónica de los hechos que llevaron a la abdicación de Juan Carlos I, de la que acaba de cumplirse el primer aniversario. Ana Romero, que siguió al monarca durante su periodo como regente, como corresponsal para el diario El Mundo, consiguió más de un centenar de entrevistas, algunas de ellas con personas que hasta ahora nunca habían hablado, para completar el retrato de un rey se actuó a genario de brillante pasado atrapado en un presente trágico. La periodista muestra a un don Juan Carlos enfermo y cansado de la rutina de reinar, enamorado de Corina, una relación en la que amor y negocio siempre fueron de la mano, alejado de su mujer, la reina Sofía, con la que hacía años que no convivía, de su hija, la infanta Cristina, por sus escándalos económicos, y de su hijo Felipe, cuyo matrimonio con Leticia nunca entendió. De las revelaciones de final de partida se han hecho hoy con numerosos medios nacionales e internacionales, destacando la valentía de la autora. La autora será presentada por la también periodista y responsable de libros de librería central de Chipiona, Ana Gamero. Como sucediera en el primero, el segundo torneo playero de ajedrez ha sido todo un éxito de participación. Setenta ajedrecistas de todas las edades se dieron cita el pasado viernes en Pico Cobar, en un lugar privilegiado de la playa de regla el pasado viernes 17 de julio, en una cita que tuvo como campeón absoluto a un clásico de estas citas, Gregorio Pacheco. El torneo fue organizado por el club ajedrez Chipiona con la colaboración de la delegación de deportes, cuya responsable Isabel Jurado asistió a la entrega de premios junto a la empresa Picoco, el presidente del club, José Luis Gutiérrez, y el director de la competición, Manuel Monge. Fueron entregados premios desde la categoría de ocho años. A la finalización, la organización invitó a todos los jugadores a participar en el trigésimo octavo Open Chipiona de Jedrez, el más antiguo de la provincia y un referente a nivel autonómico, que se celebrará a los próximos 6, 7 y 8 de agosto en el Palacio de Exposiciones y Congresos. El pasado viernes concluyó la decimoséptima edición del torneo de fútbol 7 Memorial Bachicha, un clásico del verano local que comenzó a disputarse el pasado lunes 13 y en el que han participado 10 equipos y 130 jugadores. El torneo que se ha disputado en las instalaciones del Estadio Municipal Gutiérrez Américo ha sido organizado por la familia Benítez López Bachicha y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chipiona, en recuerdo y homenaje a Francisco Benítez Morales Bachicha. En la final se proclamó vencedor Pizzería Avenida, que se impuso a los amigos. Antes, en el partido por el tercer y cuarto puesto, vencía Carnicería Eloy. Para completar el cuadro de honor, Abraham López fue elegido mejor jugador de la competición y Pedro Montalbán mejor portero. En la entrega de premios estuvieron presentes la delegada de Deportes, Isabel Jurado y representantes de la familia Benítez López Bachicha. Previsión del tiempo para mañana, 29 grados de máxima, mínima de 23 con viento oeste de 15 kilómetros hora. Coeficiente medianoche 0,60 a mediodía 0,56. Pleamar 7,18, 7,32 y Bajamar 1,9 y 1,39. Farmacia de Guardia Martín Castro Palomino en Miguel de Cervantes VII. Exposición de técnicas mixtas y collage coordenadas subvertidas de Eduardo Queri. Hasta mañana, 21 de julio, en la sala de exposiciones de la Taberna Alchusco. Exposición de óleos y técnicas mixtas, abstracción en rojo de Pepe Rojo. Del 24 de julio al 4 de agosto, en la sala de exposiciones de la Taberna Alchusco. Exposición de Antonio Rueda, Colorful. Hasta el 29 de julio, en la sala de exposiciones temporales del castillo. Ciclo de cine español. Mañana martes 21 de julio, a las 10 y media de la noche, en la Isla Mínima, en el patio cultural San Luis. Y el martes 28 de julio, a las 10 y media, Perdiendo el Norte. Risoterapia 2015 en Sala Picoco. Miércoles 22 de julio, María la Vikinga, a las 11 y media de la noche. Precio, 5 euros con consumición. Teatro. Mucho Shakespeare. Jueves 23 de julio, a las 10 y media de la noche, en el patio cultural San Luis. Entrada gratuita. Compañía Malaje Solo. Firma de libros 2015. Jueves 23 de julio, presentación de la novela La Esfera de lo Divino, de María Regla Prieto Montalbán, a las 9 y media de la noche, en el Hotel Al Sur. Noveno Festival de Música Ciudad de Chipiona. Concierto de piano, a cargo de José de Miguel Ubago. Viernes 24 de julio, a las 9 y media de la noche, en el Hotel Al Sur. Concierto de la Orquesta Artemus Cámara. Sábado 25 de julio, a las 10 menos cuarto de la noche, en el claustro del Santuario de Nuestra Señora de Regla. Musical Jesucristo Superstar. Viernes 24 y sábado 25 de julio, a las 10 de la noche, en el Colegio Príncipe Felipe. A beneficio de la Fundación Vita y Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Faro de Chipiona. Puntos de venta en Chipiona, Bar Paquito, Bar Aurora y Rivera Garden. Precio único de 12 euros.